y aquí seguimos explorando ahí los alrededores acá de aquí el amigo samuel vive también a la página de una jungla no hay tigre aquí amigo samuel y eso que se ve allí que es algún aserradero pero no encontró agua aquí viven cerca aquí del aquí hubiéramos venido a buscar leña vamos a llevar a buscar leña a los hipotes y este gallinero que tiene aquí tenemos que perder ella también tiene de pelea el granjero también esto lo tienen encerrado lo tienen encerrado porque se lo lleva el animal y porque hay cultivos ahí cerquita por los cultivos también no se los lleva el coyote el coyote viene a cazar pero de ahí no se lo saca si quisiera ver un coyote quiere ir para estados unidos quiere ir para estados unidos sí no un coyote derrotado un animal dice sí 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 yo también siempre los cachetes de la mujer blup tíres al otro porque hay una cosa que trajan que tiene sueño abuelo estoy teniendo observando la gallina para darle uno a la pancita echándole el ojo a los pollos anda usted abuelito pues va a cazar el coyote más noche va a venir más noche el coyote el coyote hurtado yo quiero que llueva quiere que llueva sí aquí donde vive el amigo Samuel aquí no hay energía no aquí no qué es lo que usa usted para alumbrarse el alcalde nos donó una planta solar hace casi 10 años 10 años ya casi caduca ya porque pocos años dicen que dura ese es el panel que observamos ahí arriba ¿cuántos años dura? unos 12 años funciona bien la energía solar si la funciona lo único a mí me arruinó es un aparatito que lleva para sacar energía allí solamente para alumbrar se tiene en el momento y la usa en el día o solo en la noche solo en la noche que también el día se usa pero es poco poco como solo las luces nomás y cuando el sol no alumbra mucho funciona todavía mejor o no funciona igual bien casi igual funciona como la batería cuando la batería está buena ella almacena corriente ajá pero ya ahorita ya la batería ya está bastante es poco corriente la que almacenan alguna vez la ha cambiado sí se cambió como a los dos años dos años ajá y esta ya tiene ya casi dos años tiene sí ajá sin esa batería no funciona esa plantita no no funciona así no se puede ocupar hay que comenzar a borrar ya para ver si se puede conseguir la otra ah y en esa fricción estamos porque ya se va a arruinar la batería ya está ya y ese aparatito es un convertidor este ese va anexado a la batería es un inversor de energía ajá que saca la energía para poder usar algún radio o algún otro tipo de energía cargar los teléfonos cargar los teléfonos cargar los teléfonos pero a mí se me se me arruinó porque como ya están usando se llegó a llega a su tiempo ya sí así es que los hemos quedado sin él vamos a ver qué es lo que tienen estos hipotes ahí a ver qué les pasó están bailando bailando están ¿quién? que mueva el lomo dice ¿como fue? ¿como fue la canción? muere esto todo mueve esto todo muere esto todo vele abuelo no le raro mire es duro ese palo ¿de qué? ese palo es de... no me raro espérame que te lo tiene raro Vele pues abuelito Todavía pega duro mire A ver que cerraba primero A ver quien cerraba primero Se acuerda cuando hablábamos de poner el trozo más duro Está experimentando el abuelito Vamos abuelito Cuidado ahí con esa herramienta Uno ha echado algo raro Pero usted abuelito ¿Por qué será? Porque si no trajo los lentos Es el modo de rajar antiguo Como que matando culebras ¿Esta abuelito? Una hamaca que le van a dar abuelito Ahí va un ramoncito Vamos dos ramón A ver quien cerraba primero Aquí hace más fuerza el hacha Porque le va más aire ¿Quieres aire al hacha? ¿Pues concombrero le va a llegar más? ¿Pues concombrero le va a llegar más? ¿Pues concombrero le va a llegar más? ¿Pues usted con eso así? Sí, pero lo que es ¿Pues darle también así? No, es que el abuelo no cholla No, es que ya son los años Ya son los años el abuelito No, es que ya son los años el abuelito No, es que ya son los años Ya gana la amarisol El estar con más hacha bolas Que pagan y no la va ganando Yo solo si puedo, miren Amarisol Date para que nunca O sea, a ver No, me acompaño Hasta la hacha se le cayó abuelito Ah Ah Va a bailar todo Ya te lo tengo ahumado Ahí vamos Ahí vamos Deje vuelta Deje vuelta Allí hay otro pero profundo Ya te quiero esfuerzo Ahí está Estás muerta Bailando Deje vuelta Deje vuelta No, a ti se va Hoy sí Te lo acompañó el abuelo Hoy sí ya vamos a cocer el café miren dale pues algo tiene que ver la herramienta también se está decepcionando la muchacha a la que los hablaba que al día usted un año trabajando el palo y otro año buscando a la muchacha porque yo de un ladito dice que se sintió el golpe que muchachos aquí seguimos en la rajada de leña en la casa del amigo samuel celebrando aquí la fiestecita aquí alegrándonos un poco nos veremos en el siguiente vídeo muchachos chau 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 chau